Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisaje ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera La vida yo la ríe por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, en la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas Hay ruidas, hay morenas y todas son canción Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra es honra de Ecuador Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, en la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, en la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Orde, cuando tu sueña es750 Ni medio de coraje, lo digo en mi canción Onde tu sueña es suficiente Que me sigan las mujeres bastante Onde Loncas estas hermanas Es que Baron ni miaciones Tu sueña, quién te iguale Tu sueña, Greta Tu sueña, Tommy Rae Con ya nadie te de vuestra анняje Aunt María, tu sueño